Hola que tal, bienvenidos a otro episodio de la cápsula muda, yo soy Jen y solo Jen porque ahora si no me acompaña nadie va a ser una cápsula muda en solitario como las que hacía en los buenos tiempos, bueno no en los buenos tiempos pero antes pues cuando veía como 17 películas en una semana para comentarlas aquí y pues si ahora no me acompaña nadie porque esta semana no habíamos quedado de nada más que íbamos a grabar una hora muda así es hora muda con el burro y el burro me dijo no wey hasta la otra semana y espero que no empiece porque así empezó la vez pasada no que luego 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 y luego simplemente se desapareció y dejó de venir y pues no ya se había comprometido el wey que una vez al mes ya tenemos las películas de hecho va a ser un semi especial porque son dos películas relativamente no si completamente nuevas más otra clásica y pues así que escogí por el tema una que ya reseñé pero quiero que vea el burro específicamente por una escena pero la película o sea si vale está platicable y aparte otra que no es tanto terror pero tiene elementos pero también tiene relación así que va a ser un semi especial pero con películas en su mayoría nuevas esperemos que se haga eso ya tengo la pista para la canción y toda la cosa no falta la letra eso sí me acuerdo y pues bueno total entonces que va a ser este programa pues es el especial no no especial es un programa de la cápsula muda normal como ya he hecho antes donde con todas las películas que ya vi que algunas a lo mejor no valen la pena comentarlas con los demás o con el burro o como ya ven quienes son los otros mundos con Alex con Cass con Brenda etcétera y pues las voy a comentar yo porque son películas que ya vi algunas valen la pena otras no tanto pero pues sí o sea entonces ya hay que darle sus reseñas porque esa es mi meta o sea reseñar todas las películas de terror que yo vea ok no necesariamente nada más para el programa pero si la veo hay que reseñarla porque pues igual me topo por ahí con alguna joyita escondida o con algo que que si haga la pena y pues bueno vamos a ver entonces y en esta ocasión pues no sabía por dónde empezar si por la más antigua o algo así pero dije no vamos a buscar al randomizador que lo pide el público y cuando digo lo pide el público me refiero nada más a Abraham Sánchez que es el que está exigiendo que regrese el randomizador que si se acuerdan es la inteligencia artificial una computadora enorme que tengo que me ayuda a escoger las películas antes me ayudaba a escoger las películas para ver ahora ya vi las películas pero ahora me va a ayudar a escoger el orden y no necesariamente son todas las películas de o sea voy a hablar de todas las películas que ya vi porque estoy viendo que tengo 16 películas que ya vi que no hemos reseñado y pues no sé cuántas alcancen este programa principalmente por eso las voy a hacer una selección al azar y ya después las dejaré para para otros programas las otras y pues bueno así que vamos a ver les digo no sé con cuál voy a empezar o con cuál voy a incluir o etcétera etcétera así que vamos a ver el randomizador ah déjenme les cuento la historia del randomizador pues sí después de que estuvo aquí conmigo el randomizador en el programa se fue de gira con su grupo de jazz de jazz tecno electrónico y pues tuvo bastante éxito pero pues les fue después mal con lo del covid ya no encontraban pues ya no encontraban tocadas y entonces le entró mucho 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 de las drogas y el alcohol el randomizador estuvo en rehabilitación mucho tiempo y luego pues después estuvo haciendo servicio comunitario por algunos crímenes que sí hizo en su etapa de adicción y pues sí o sea esperemos que ya se esté recuperado el randomizador nuestro querido randomizador y ya nos pueda ayudar aquí nuevamente lo fui a encontrar abajo de un puente y pues también le ayudé con pues con dinero ya perdí después de que perdí toda su fortuna y pues regresa ahora sí entonces el randomizador ayudarme a escoger las películas el orden de las películas así que vamos a ver cuál es la primera película adelante randomizador listo ya escogió la primera película y esta primera película es bueno esta película se llama mad heidi o sea heidi la loca es una película suiza obviamente es una versión que ay wey bueno es una versión de la clásica historia de heidi ya saben heidi la la niña de que vive en las montañas en los alpes con con el abuelito dime tú y con pedro y con niebla y copito de nieve y andan cantando esa pues pero esta es una versión con gore con mucho gore y acción y bueno no viene tanto como terror de hecho ni mdb que es donde me baso yo no viene como terror pero si dije sí la voy a incluir aquí porque tiene gore gore o sea tiene gore como para terror y tiene una especie de zombies por así decirlo así que dije sí definitivamente es terror para mí y pues bueno elementos conocidos de heidi si tiene ahorita se los voy a decir pero empieza pues la película con una pues una suiza distópica donde la gente protesta al régimen del dictador el presidente mailey interpretado por casper bandían que fue el único actor que conocía en esta película él es muy conocido como rico suave o como se llamaba rico 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 que a johnny rico rico su apellido yo me acordaba que era su nombre johnny rico 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 en la película de starship troopers y después salió en la de salió en la película de tarzán en la ciudad perdida no sé qué que fue un fracaso y luego salió en la de tim burton la de sleepy hollow pero ya después su carrera se apagó se apagó bastante y pues aquí sale como el dictador pues el presidente de ahí de suiza que o sea aparte es como que el mero mero de una corporación de de queso o sea que manejan queso y la gente está quejando porque o sea les hace pruebas a todos los pobladores y si son intolerantes a la lactosa los mandan a una a un campo de concentración básicamente ok y igual a todos los presionarios políticos todos los mandan al campo de concentración y son torturados y algunos los matan a los intolerantes a la lactosa porque ahí o sea hay pura pura puro queso de de vaca así de lácteos y si eres intolerante a la lactosa pues ya va lista y la gente se está protestando fuera de la presidencia y sale el ejército y los mata todos ok con lujo de sangre y violencia y gore por otro lado tenemos a heidi que ya no es una pequeña niña ya está bastante digamos desarrollada y está con su novio pedro si aquí pedro es su novio y aparte es un negrote también ya bastante desarrollado y pues pedro está como que bueno no en problemas pero está en riesgo porque no no porque sea intolerante a la lactosa ni porque sea negro de hecho es este porque él distribuye leche de cabra de leche de cabra uno queso de leche de cabra y eso pues está prohibido por el régimen este de queso de vaca y pues está en peligro pues ok vive con su abuelo con su abuelito en ahí en una granja y pues no está muy de acuerdo con su relación con pedro total que lo agarran a pedro y lo matan enfrente de heidi o sea heidi pues ya este jura venganza pero la agarran y la llevan al campo de concentración donde está la señorita rottweiler que es como que la versión de la señorita rottweiler que se llamaba en la en heidi yo yo lo que sé de heidi es por la caricatura que salía es un chingo y me acuerdo de pocas cosas pero me acuerdo de suficientes detalles para disfrutar los los como se llama referencias de esta película ok ahí conoce a una chava que se llama clara que no no anda en silla de ruedas todavía y las ponen a entrenar porque las van a poner a competir en juegos así tipo de gladiadores y hay unas así grandototes y fuertototes que hay wey dan miedo y total que heidi logra escapar ya aquí estoy saltando de varias cosas para no darles tantos spoilers heidi logra escapar y llega cuando las están bueno están persiguiendo los soldados se avienta por un risco y llega con unas monjas que la rescatan y son monjas guerreras y le entrenan en el uso de armas y todo entonces hay hay de y se hace bien chingón en el uso de armas y todas esas cosas y regresa a la capital pues y a liberar a los presos y acabar con el régimen de este jasper vendiendo y pues hay una parte donde obviamente una de las grandotas está peleando contra clara la agarra y así tipo cual vain con batman le rompe la espalda y por eso que ya queda en silla de ruedas está clara ok al final si hay un como teaser no les voy a contar al final ok este si no les pondría el spoiler alert al final si hay un como teaser de que va a regresar heidi con en la secuela titulada heidi y clara así nomás ok bueno la película está bastante divertida está bizarra tiene le digo suficientes referencias de heidi para que sea divertida bueno si divertida pues o sea yo creo que ese es el punto o sea es una película divertida no espera hacer la gran cosa bueno aunque si lo que intentaban es es que sea la primera película de su explotation ok así como hay la explotation no explotation como se llama osploitation que es sobre con elementos de la cultura de australia y todo eso es la primera se supone que según los productores la primera película de su explotation hecha gracias por las donaciones de la gente por crowdfunding y pues si digo o sea no le no le veo fallas a la película ok es una película que le hicieron por hacer algo por divertirse con bajo presupuesto pero con muchas ganas si se notan las ganas si se nota el esfuerzo que le pusieron todos tanto de producción como actuación para que si recomendar esta película mad heidi así que pues si chequenla si vale la pena para un rato palomero ok nada más eso o sea no esperen así la gran cosa pero vale la pena ok bueno mad heidi ahí se las dejo ok vamos a ver entonces otra vez nuevamente con el randomizador para ver cuál es la siguiente película adelante randomizador listo la siguiente película que vamos a reseñar en esta ocasión se llama ok bueno ok se llama american carnage algo así como matanza americana o algo así ok bueno american carnage es una película de eeuu unidos pero estoy viendo que está filmada en españa ok bueno dirigida por diego halibis o hallibis no sé cómo se pronuncia exactamente un director que ha dirigido algunas películas pero no reconozca ninguna curvatura de duo american carnage obviamente pero no este es del 2022 y pues está bastante con crítica de la política de eeuu y todo eso porque resulta que el gobernador el gobernador de texas y bueno en esta película obviamente hace una orden ejecutiva para arrestar a todos los inmigrantes indocumentados absolutamente todos y separar a las familias bueno por eso les digo que está bastante relevante los arrestan a todos los inmigrantes separan a las familias aquí nos centramos en un chavo JP creo que se llama que tiene a sus papás y a su hermana su hermana es mayor que él está por entrar a la universidad pero los arrestan a todos los separan a él pues lo mandan con los más los adolescentes a los demás los mandan a otro a otro lado no sea donde no se vea donde por lo menos al principio y pues a él y a otros chavos los mandan a una especie de de una instalación o no sé un instituto así grande donde tienen puros ancianitos y ahí van a cuidar ellos de los ancianos creo que también hacían puros ancianos indocumentados y pues a él lo mandan a él y a la única persona que conocí en este de esta película del elenco una tal Jenna Ortega si se les hace conocido pues sí es Wednesday que ahorita está bastante de moda está Jenna Ortega que ha salido en varias cosas la vimos antes de Wednesday la vimos en X la de bueno X de Ty West y aquí es una de la de las chavas que y bueno los chavas y chavos que tienen ahí en este asilo de ancianos para cuidar a los ancianitos pero obviamente los tienen así bien controlados a todos está todo cerrado con ellos tienen también como de esas en la de las piezas en los piezas es ok para monitores de ankle monitor no me acuerdo como se llama en español pero total que son los tienen bien cuidados pues bien vigilados y total que empiezan a pasar cosas sospechosas algunos ancianos como que no es no están bien obviamente bueno obviamente porque son ancianos en al pues bueno hasta cierto punto pero después descubres que es lo que está pasando realmente aquí y él este JP ve una señora ya una viejita así en silla de ruedas que no no habla pero se le queda viendo así como muy pensativo bueno como que muy sospechosamente ok y aparte hace origami igual que su hermana y pues entre esta y varias otras cosas que pasan con los ancianitos hay un anciano que se empieza así a retorcer como si estuviera poseído y se le básicamente se quiebra todos sus huesos en ese retorcimiento y o sea dicen aquí está pasando algo aparte que se llevan a uno uno de ellos porque algo hizo creo que se quiso escapar porque dijo no yo simplemente me voy y de la puerta está abierta ya me voy y no lo agarran y lo desaparecen básicamente ya después preguntan por él oye donde está este cuate no me acuerdo que se llama donde es este cuate no pues este lo regresamos a la cel si no ya 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 se fue ya 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 no se que es que es del norte de Texas por eso habla con acento norteño y total que le dicen no ya 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 se fue pero miren aquí les traigo unas deliciosas hamburguesas para que disfruten ahora que en memoria de su amigo que ya no está con nosotros guiño guiño ok ya con eso les dije algo pero ok bueno y si empiezan a sospechar bueno empiezan o sea terminan sospechando que hay algo bastante mal ahí en ese lugar y hacen un plan para para escapar entre pues él y los demás y en Ortega y todos las demás los demás chavos que están ahí encerrados ok bueno hasta ahí les cuento la película está bien o sea yo pensé no sé se veía como que medio chafa al principio pero si me gustó si me gustó como está hecha las actuaciones la crítica al sistema algunos giros y revelaciones que tiene más delante y cierto no tan sangrienta pues como por ejemplo Matt Hardy pero si está muy bien o sea me gustó la película ok si si la esta si les puedo decir es recomendable chequenla American Carnage no salió con otro título aquí que yo bueno según cheque pero les digo si me gustó si tiene sus buenos elementos sus buenas cosas que a lo mejor no te esperabas y pues bueno así que si les recomiendo American Carnage chequenla del 2022 con Jenna Ortega mínimo ahí está ya para que se enganchen ok y pues bueno ok vamos a empezar con la siguiente película a ver randomizador la siguiente película por favor listo ya escogió la siguiente película que se llama a esta película ok The Retaliators perdón es que está medio difícil de pronunciar a ver The Retaliators ah si pude si pude si pude ok eh o sea básicamente los vengadores bueno o sea es es que Retaliators es como es básicamente es vengarse o sea si te hacen algo pues tú le haces lo mismo a esa persona básicamente no es necesariamente venganza pero algo parecido ok The Retaliators entonces esta película es del 2021 y tiene tres directores que pedo Samuel González Jr. Michael Lombardi y Bridget Smith no reconozco a nadie y de hecho Michael Lombardi es también el protagonista ok y quien es Michael Lombardi es un pastor ah bueno pero la película empieza donde van dos chavas viajando en una van y en una carretera ahí medio aislada por el bosque de repente pues se para la camioneta o no me acuerdo porque se paran y madre son atacadas por zombies y dije ah chingón zombies me gustan las películas de zombies y se llevan a una y entonces cuando uno de otros los zombies iba a atacar a la otra chava llega un wey con un machete y madre se empieza a madrar zombies ok ahora si empieza la película porque eso es como un flash forward empieza antes donde conocemos al pastor este que les digo que es Michael Lombardi y su familia bueno su familia es nada más una hija adolescente y una hija más chiquita que andan buscando un árbol de navidad ah lo hubiera dejado para navidad si es cierto porque es bueno técnicamente se desarrolla navidad pero no vengueso o sea ya de una vez y pues bueno andan buscando el árbol de navidad pero un wey se le hace de pedo y les quita el árbol y el o sea queda así como que un alfeñique que no no defiende a su familia pues o sea en vez de decirle no oigan oígame no yo había escogido este árbol primero usted no tiene derecho a venir a quitármelo ok también era del norte de donde sea que sea así que por eso habla así y total que ya su hija la adolescente le pide permiso de ir a una fiesta es clásico pues ok a una fiesta mientras él va a sus grupos así de la iglesia y todo el pedo ya saben cómo es eso y total que en el camino la hija se detiene a una gasolinería y ahí un tipo le empieza a decir cosas y luego le empieza a perseguir ella le habla a su papá y chinga le agarra el tipo un pelón grandote y la mata brutalmente o sea hijo de su pincel la mata así gacho gacho ok y pues bueno total el pastor este queda destrozado así por la tragedia esta que le pasó a su hija y pues ya o sea anda buscando justicia pero pues no no agarraron al cuate este al que la mató pero por otro lado tenemos ahí un este un detective que también cuenta por ahí su historia en flashbacks de que mataron a su esposa y él cobró venganza por su propia mano y contacta a este pastor para decirle quieres hacer también lo que yo hice o sea tomar venganza contra este cuate porque ya ves que no los toca no le hacen nada la policía ni lo agarren nada y total aquí no sé qué tanto contarles voy a poner un medio spoiler alert aunque honestamente de una vez les anticipo que no está tan buena la película se no vale mucho la pena ni siquiera eran son reales ok ella ya está estamos en territorio de spoiler ok bueno conste territorio de spoiler ya para aquí ya puse el el arma de spoiler alert pero ahí les va lo que hace este detective es este que agarra criminales que se salen con la suya por tecnicalidades o por cuestiones así de que los dejan ir por dinero palancas abogados etcétera los dejan ir él los agarra y los tiene presos en una cárcel ahí ahí este pues de él pues y entonces les hace les da como que terapia de electrochoque y otra cosa así gacha para que básicamente quedan deserebrados y esos son los zombies que vimos al principio no son zombies en realidad sino son estos criminales que tiene ahí atrapados y total que él atrapa al al que mató a la hija del pastor y ya fue cuando le dice el pastor este le dice al pastor dice no ahí está usted pues haz lo que lo que quieras con él mátalo si quieres y total pero él tiene el pastor tiene moral y todo eso el pedo que no no puede hacer eso y total que en el en ese en el desmadre se escapan todos los demás presos y andan ahí por el bosque así que ahora es este la labor del pastor de detenerlos antes de que hagan más desmadre y más este crimen aparte de que ya están como les digo en estado salvaje así tipo zombies y pues y anda o sea a partir de aquí se convierte en una película de acción no tanto terror ok pero tiene algunas escenas de acción chidas y el final es obviamente la pelea de él contra el güey que mató a la hija y ya ok es todo le digo no está tan mala pero tampoco está tan buena no es no es terror realmente es una película de acción y crimen supongo ok lo con sus elementos de terror pero realmente no sé por bueno viene como terror pero realmente no la considero de terror está así al contrario de la mad heidi no no la considero más acción y thriller o suspenso algo así bueno de todos modos y con eso les interesa pues si chéquenla de retaliators no se pierden nada si está entretenida pero no es la gran cosa y no esperen mucho terror ok de todos modos ahí se les dejo de ahorita diarios ok por eso a eso se refiere el título porque éste le da la oportunidad de vengarse contra los que le hicieron algo a ellos oa su familia y pues bueno ok seguimos con la siguiente película a ver este revisador vamos a ver cuál es la siguiente película la que se llama hay no blade the iron cross o sea blade la cruz de hierro y ustedes dirán porque él ahí no hay pero es que esta película es malísima que no la puede ver o sea no la termine de ver es de esas películas que nada más la incluí para advertirles de no verla y es bueno es de la serie de poppet master es un spin of the poppet master centrado en blade el digamos el muñeco principal que salen todas las películas el que tiene un gancho en una mano y una bueno no tiene mano más bien tiene un gancho y un cuchillo en vez de manos y es increíblemente mala de hecho no aguanté ni siquiera un resumen de esta película y ustedes saben que yo he visto todas las películas de poppet master hasta ésta hasta ésta fue una película que me rompió que no pude terminar de ver o sea he aguantado cosas malísimas en esta serie de poppet master que para que para que o sea para que digan y no pudiste ver ésta no no pude ok con eso les digo todo de esta película de blade de iron cross del 2020 y que lástima en serio porque la película anterior la de poppet master de little strike creo que creo que era esa así si esa es la de la convención que está en esa se desarrolló en el presente eso está buena o sea está me gustó es creo que es la mejor película de poppet master en no sé cuántos años décadas probablemente estaba buena esa es la del 2018 ya la reseña por ahí si quieren buscarla y dije o sea puede ser que el charles band y su compañía full moon picture y todo eso ya vuelvan a retomar una un rumbo pues en esta serie que ha sido una serie de secuelas interminables y peor especialmente las que se desarrollan en la época de los nazis tienen en el pasado pues ok y hay ok ésta volvemos al pasado otra vez con los malditos nazis otra vez que bueno ya ven que la cronología de poppet master está increíblemente revuelta o sea no no tiene forma de acomodarla porque hay un chorro de contradicciones simplemente cada película hace lo que se le antoja y en esta volvemos a lo mismo ahora se murió este andré tulum y resulta que una chava antes no es el poppet master que crea los muñecos con vida gracias a una sustancia verde que le que obtuvo de ese bueno según la película que vean que lo obtuvo en egipto por ahí ok aquí una chava es la nueva la bueno la dueña de de blade ahora y tiene ya muy poquita de la sustancia verde y pues total que la lo revive a blade para que mate nazis y punto ya les digo no la termine de ver simplemente no pude el consenso general si busqué para ver si no era nada más yo el consenso general dice que es de que si está increíblemente mala así que si o sea este le digo no la puede ver nada más le dejé para advertirles que no la vean yo que aguante todas las poppet master no aguante esta ok con eso les digo todo y justamente ayer o antier en estos días acabo de ver que salió una nueva de poppet master también es este spin-off porque se centra en un solo muñeco se llama poppet master doctor death del dos mil veintidós pero apenas estuvo está disponible ahorita y éste parece que no sale blade gracias a tulu y pues bueno ya se la veré después ya la tengo y esperemos de que esté mejor que ésta por algunos comentarios que que si vi aparentemente si está mejor que la de blade de iron cross pero es así de blade sáltensela por completo o sea yo creo que en este punto no hay nadie que diga o si yo soy súper fan de poppet master así que quiero ver todas las películas no mames no no se las creo que yo porque es mi trabajo las tuve que ver todas les digo excepto esta pero o sea aparte porque si de repente hay alguna cosa que por ahí que si vale la pena como la anterior la del inglés rice les digo así que bueno no 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 blade de iron cross adiós ok bueno pues vamos a ver randomizador escógenos una película que si esté buena esperemos ok ahí va listo ya escogió la película vamos a ver qué película escogió el randomizador es cursed friends ah cursed friends ok ok ya va mejorando la cosa vamos a hablar de entonces de cursed friends o sea amigos malditos cursed friends es una película de comedia terror definitivamente o sea salió en comedy centro con eso les digo todo así que es una película del 2022 déjame ver quién la dirige porque ahora sí no cheque laura murphy ok pero no sé qué más ha dirigido televisión y no nada interesante ok pero bueno entonces qué pedo con cursed friends quiénes son nuestros amigos y por qué quedaron malizos bueno resulta que son cuatro amigos en los noventas que andan pidiendo este halloween si andan pidiendo dulces en halloween están disfrazados de nsync creo ok porque son súper fans son dos chavitas el hermano de una de estas chavas y un otro amigo de de ellas bueno de ellos en general que es este medio gay no de hecho bastante gay y pues total que andan pidiendo dulces y se topan con el güey que le gusta la chavita principal al protagonista y bueno total que van a pedir dulces a la casa donde dicen que vive una bruja y esta bruja es esta catty griffin que ha salido han salido un chorro de cosas ok y pues total que les da un libro así de cómo les podría explicar es un libro como de actividades donde algunas de las actividades es que tienes que llenar algunas a contestar algunas preguntas y el libro te va a decir que qué vas a hacer de grande con quién te vas a casar y cómo te vas a morir entre otras cosas creo que creo que eso era lo principal sí creo que sí y pues ya si salen las preguntas de que a uno lo va a matar el el maestro de historia y que una se va a casar con este con joy faton de nsync a otra que se va a morir por una serpiente y así o sea varias cosas y lo tal que crecen los chavitos y se olvidan de del libro queda por ahí en el sótano de una de ellas y resulta que ya de adultos pues se van a juntar nuevamente porque la protagonista que ya estaba viviendo en otro en otro lado va a ir ahí al pueblo de donde son un pueblo relativamente pequeño porque por cuestiones de trabajo y pues ya va a visitar a los amigos pero ya quedaron un poco distanciados porque ya la consideran medio mamona pero total que las circunstancias hacen que se junten nuevamente en la casa de ella cuando como cuando eran niños y éste le digo las dos chavas el hermano que ahora es un desmadre el hermano y vive todavía en la casa de los papás se la pasa masturbándose con vídeos de youtube no tiene trabajo ni novia y ok y el otro el chavito gay ahora es este harvey guillen que pues yo lo conozco de what we do in the shadows es el asistente de andor así se llama andor creo ok no de nandor perdón andor es un alguien más que conozco de ese es el asistente de nandor y aquí es el el amigo de de las chavas y pues se reúnen esos cuatro nuevamente y encuentran el el libro de actividades que les habían llenado en halloween hace ya pues obviamente como 10 15 años y todavía que se pueden leerlos y resulta que todo se va cumpliendo o sea se empiezan a topar con los que supuestamente se iban a casar incluyendo yo y fatón el real verdadero yo y fatón de en zinc y pues total que empiezan así de qué pedo que está pasando el problema es que les dice cómo van a morir también este estos bueno estos tipos y bueno se hace el desmadre porque la chava que se supone que se iba a morir por una serpiente se encuentra realmente una serpiente venenosa en el baño y pues logran este atraparla en una caja pero luego se escapa luego el amigo que se supone que la va a matar lo va a matar el maestro de historia se lo empieza a topar por todos lados al maestro historia y o sea empieza a tener miedo de que el lo bueno lo va a matar ok y entonces este si o sea tienen que encontrar la forma de de quitarse esa maldición encontrando a la supuesta bruja que la que les dio el libro pues de actividades igual se topa también la chava con el que supuestamente con el que se iba a casar que es este james es como james austin johnson que ahorita está en ser en anglavia tiene apenas dos temporadas pero es bastante bueno especialmente sus imitaciones de donald trump y si o sea les digo se empiezan a cumplir las predicciones del libro y se empiezan a preocupar y tratar de evitar la maldición y evitar que los maten las cosas que supuestamente los iban a matar ok hasta les digo de la película porque ya lo que les pudiera decir es puro spoiler y bueno la película se me hizo bastante divertida o sea todos aparte todos son bastante simpáticos todos caen bien ok hasta el amigo digo digo el hermano que es un desmadre y tiene un buen elenco de gente pues bien conocida por ejemplo también sale este rob riego de él es el maestro de historia que los quiere este como se llama aquí bueno que supone que va a matar a uno uno de ellos sale también will arnett es este es bueno la voz de batman en las películas de lego batman en las películas de lego en general es el batman pero yo lo conozco más de arrested development y él aquí es como una especie de medium que es el que les dice que o sea de la maldición pues del que el libro está maldito y que tienen que encontrar la forma de pues si de deshacerse de la maldición para que no los mate en las formas bueno lo que les predico el libro ok y pues si les digo está divertida está entretenida tiene cosas chistosas y pues así o sea este es una película de comedia de terror perfecta o sea en ese sentido no espera así obviamente son of the dead pero a mí en particular a mí sí me gustó así que si es una película como para ver en halloween en domingo con sus amigos familia o lo que sea y ya o sea es entretenida y punto ok así que course friends ahí está así se las recomiendo y pues bueno a ver pues vámonos con la siguiente película randomizador le escoge la siguiente película tengo que el tipo de 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 tipo listo hay güey ahora sí las que más rápido vamos a ver que la siguiente película se llama a caray ok we have a ghost o sea tenemos un fantasma esta película originalmente nada más la iba a ver o sea no la iba a reseñar porque a pesar de lo del fantasma no se me hacía así como terror y pues sí o sea no es así en sí terror pero por qué entonces si decidí reseñarla porque me di cuenta luego quién la dirigió y dije a cabrón no entonces si hay que verla hay que hablar de esta película resulta que el director es christopher landon si no lo conocen es el hijo de michael landon el de camino al cielo y bonanza y muchas 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 otras series y películas y él ha dirigido y es bueno es escritor y guionista y es más conocido por las películas happy dead day happy day day to you scouts guide to the zombie apocalypse y freaky que son películas bastante buenas ok la de happy day to you bueno tal vez no pero la primera sí películas que me gustaron mucho y yo cuando vi la de freaky dije entonces recuerdan la reseña dije este es un director que hay que seguir y dije bueno pues vamos a seguirlo con esta nueva película we have a ghost pero nos entrega algo yo creo que muy 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 diferente a lo que nos estaba acostumbrado porque esta es una película es hagan de cuenta es como que el video just moderno en película familiar o sea una película completamente para toda la familia o sea no tiene prácticamente terror ni ni nada y poder de que va entonces esta película we have a ghost se trata sobre una familia que se muda a una casa si ya sé que original hoy que vince concepto tan creativo y bueno el papá de la familia es anthony mackie que pues obviamente lo conocemos como falcon en cómo se llama en las películas de avengers y captain america y todo eso y total que él y su esposa y sus dos hijos de este adolescente son los más chicos obviamente resulta que se mudan a esta casa y el hijo menor descubre que hay un fantasma en el ático a sale le sale un fantasma así de bueno desde esos fantasmas que no hablan o por lo menos no lo puede ver pero no lo puede no puede escuchar lo que lo que dice y el fantasma es david harbour si es david harbour de stranger things de cómo se llama black widow y de que se salió así es el boy la remake bueno el rey no la tercera película donde él es el nuevo joel boy la que fue un fracaso y bueno este david harbour es el fantasma ok y le llaman ernest porque tiene su playera de cómo se llama de uniforme así de boliche que dice ernest y pues le dicen ernest porque el fantasma este chavo lo ve el fantasma pero no le tiene absolutamente nada de miedo y le toma vídeo con su teléfono sube el vídeo y se hace extremadamente viral y ahora tienen gente ahí rodeando la casa porque quieren ver al fantasma en el transcurso de este tiempo este chavo se hace amigo del fantasma le dice o sea platicando con él o sea le obviamente no le puede contestar pero si puede por ejemplo escribir en la ventana o cosas así o sea para responder sus preguntas pues y entonces resulta que él no se acuerda quién es ni cómo cómo llegó ahí ni dónde murió y entonces él junto con la vecina que es una chavita asiática que se hacen amigos de la escuela y pues son vecinos resulta que entre ellos tienen que ayudar a ernest a descubrir quién es su pasado cómo llegó ahí y cómo bueno cómo murió y cómo ayudarlo a pasar al siguiente plano de o sea subir al cielo pues como quien dice ok y ven o sea así con la pura premisa tienes completamente una película familiar ok por eso les digo me sacó bastante de onda el hecho de que michael no michael no es el papá christopher landon haya dirigido esta película o sea que le pasó no no sé de la de freaky era de o sea prácticamente todas las películas tienen comedia ok si estoy de acuerdo pero por ejemplo la de freaky tiene bastante buen gore o sea tiene matanzas tiene sangre y está bastante bien esta no tiene absolutamente nada más que tal vez una escena donde llegas a jennifer coolidge que la conocemos como la mamá de stifler y también muchas otras cosas ahorita está muy de moda en una serie como se llama white lotus creo que nunca la visto pero aparentemente está muy de moda y es se hizo re famosa pues otra vez por esta serie y jennifer coolidge aquí interpreta a una especie psíquica o algo así que tiene un programa de televisión y los contacta esta familia para hacerles una entrevista y a ver si si sale el fantasma y aquí o sea el fantasma de esta película no es nada sutil o sea así se aparece ante todo mundo ok y entonces durante la grabación de la entrevista así el clásico de no y ustedes que como conocieron fantasma y todo eso no pues aquí pues aquí rentamos la casa y bueno compramos o no sé qué y aquí vivía bueno no vivía pero ahí está el fantasma y luego de repente oh ahí viene el fantasma o sea y se pone de acuerdo con el chavo para hacer una serie así por bien virgen les digo así de cosas grotescas para asustar a la médium y todo eso y si sale le sale bien digamos porque se avienta por la ventana la la esta jennifer coolidge y es la única escena así que dices hay cabrón que esta sí se vio chingón porque se ve como que se le derrite la cara algo y todo o sea si tiene ciertos poderes pero bueno por otro lado tenemos a tigno taro que es una comediante de por ella que ha salido un chanchorre cosas ok y total que ella es una agente de una agencia de estados unidos del gobierno que tiene el plan de capturar un fantasma desde hace tiempo pero no ha podido entonces reactiva este programa cuando se entera de este fantasma y ahora resulta que quiere capturar al fantasma y este chavito con su vecina y el fantasma huyen de de la casa y de la policía bueno de los que lo quieren como se llama agarrar y entonces total que la segunda mitad de la película es ellos huyendo de del gobierno y ayudándole tratando de llegar a bueno es que investigan en internet y todo eso de un conocido un conocido de él un amigo de este de este ernest que encuentran una foto de de él con con el otro cuate en del boliche pues precisamente así que si son conocidos del boliche bueno una foto de ellos ok y entonces la cosa es ahora quieren llegar a donde vive este este cuate y descubrir si él sabe algo de cómo murió y qué es lo que pueden hacer para ayudarlo mientras tigno taro y la resto de la gente los andan buscando y pues si aquí david harbour tiene clásico poderes de fantasmas pero aquí al contrario de por ejemplo la serie ghost la británica y la versión gringa que les digo que he estado viendo aquí si puede completamente interactuar con con los vivos y con las cosas ya puede tocar todo 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 pues ok todo mundo lo puede ver y puede tocar todo ok así que no tiene límite realmente como por ejemplo en ghost la película esa de patrick spacey que nadie lo veía y nada más podía tocar cosas pero después de entrenarse y no se mueve el desmadre pero aquí si puede tocar todo y les ayuda hay algunas escenas y están muy chidas donde les ayuda contra los policías y que bueno la persecución de carros que también está chida y bueno la película por lo menos se me hizo entretenido que no me aburrió pero digo no es terror en sí así prácticamente para nada es terror pero vale la pena o sea igual como la mayoría que les he estado diciendo es simplemente entretenida palomera y pues vale la pena para un rato de pues de perder el tiempo y ya ok no gana nada pero tampoco pierde nada con esta película si quieren chequenla si ya se les hace de plano que muy así de para toda la familia pues mejor vean otra pero les digo no está tan mal ok entretenida por lo menos we have a ghost ahí se las dejo entonces ok todavía tenemos más películas así que si de una vez vamos a ir con el randomizador a ver cuál es la siguiente película randomizador adelante listo la siguiente película de este episodio se llama ok de barn tú o sea el granero 2 esta película es mala honestamente nada más la dejé porque ya había visto la 1 reseñe la 1 dije bueno pues ya reseñe la 1 vamos a reseñar la 2 vamos a ver la 2 la 1 si no se acuerdan mucho es de una un pueblo donde tiene un granero donde pasó algo que ella hace tiempo y hay una especie de cómo se van esos pozos una noria pues bueno un pozo pues de agua y pero realmente una puerta otro al infierno o algo así ok y de ahí salen unas criaturas una con cabeza de calabaza otra así como esqueleto y si o sea criaturas halloween es que es ok que empiezan a hacer una masacre a matar gente y pues bueno años después de esa película los sobrevivientes de esta matanza original resulta que pues hayan todavía y hay una como se llama de esas fraternidades de estados unidos que quieren hacer una fiesta de halloween en este granero por la leyenda y todo ese desmadre o sea el clásico así como hay una leyenda obviamente no creen nada de lo que pasó y van a este granero lo rentan pero resulta que despiertan nuevamente a la maldad de este que sale de este pozo y hacen ahí su casa embrujada pero es el típico de que ahora los los como se llama los muertos bueno muertos los fantasmas los espíritus o lo que sea los espíritus del halloween andan matando a gente en realidad al principio ni cuenta se dan porque piensan que es parte de la atracción pero los empiezan a matar y a perseguir y el cliché y tras cliché y más cliché y pues sí ok ahí está ya es todo o sea realmente no hay mucho que pueda decir de esta película se me hizo muy mala o sea de plano se me hizo así chafa en cuestión de pues la producción y las actuaciones y los efectos y las las muertes ni siquiera estaban tan chidas así que no no tiene así nada rescatable está esa película la primera película conste que la reseñe cuando todavía estaba reseñando como 17 películas a la semana así que no recuerdo mucho de esa película o que dije de esa película y le digo está nada más la vi como que por por compromiso dije ya vi la 1 hablé de la 1 pues ahora vamos a hablar de 2 y simplemente no la recomiendo saltense por completo de barn 2 y si llega a salir de barn 3 o sea la parte 3 yo creo ya no lo voy a ver ya definitivamente ya esta serie para mí adiós ok bueno es una reseña rápida ahora sí pasamos a la siguiente película cuál es la siguiente película ahí va pico 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 ok la siguiente película se llama ah ok ok there's something wrong with the children o sea hay algo malo con los niños o dicho de otra forma algo le pasa a los niños esta película está dirigida por roxanne benjamin a es una mujer lo hubiera dejado mejor para el de las chicas finales pero bueno es una película bastante nueva desde el 2023 esta directora ha hecho también segmentos en bhs 1 y 2 y la de body at brighton rock ah body at brighton rock ya me acordé cuál es la de la chava que se es como como guardabosques o algo así y la anda persiguiendo un oso en las montañas y está está buena ok y bueno there's something wrong with the children run trata sobre dos parejas que van a una unas cabañas no es por lo menos no es una sola cabaña pero están ahí pegaditas prácticamente o sea están son vecinos renta unas cabañas en el bosque como para pues para ir a pasar un tiempo una de estas parejas tiene hijos una chavita y un chavito y pues resulta que van son ya los de ellos seis las dos parejas los que no tienen hijos los que sí tienen hijos y los chavitos ok y pues andan pues bien ahí se la están pasando divertidos en el bosque y todo eso y se encuentran una así como bueno explorando se encuentran una especie de bodega o como bueno es un edificio enorme o sea es grande o si enorme yo creo que parece más bien una fábrica abandonada o algo así que existe desde hace mucho tiempo y explorando esa fábrica resulta que llegan a un lugar donde hay un pozo pero pozo pozo o sea está enorme o sea no es así tipo la otra que es un pozo así de aguas es un pozote que llega a lo más profundo de la tierra y los chavitos están ahí quedan como que en trance así como que fascinados por el el pozo y de hecho están a punto de aventarse los chavitos y uno del creo que el papá no no el papel del otro el de la otra pareja los alcanza a agarrar ok y ya se los llevan a la cabaña pero pues los chavitos algo les pasa y pues total que se quedan a dormir dicen los papás no nos vamos a quedar a dormir con mis tíos no son sus tíos pero así le le dicen los con los tíos y le digamos sí sí claro ahí quédense con con ustedes ok que se queden con ellos y le dice así como que sirve que practiquen para cuando ustedes tengan sus hijos porque la señora está la la otra chava si quiere tener hijos y pues sí se quedan con ellos pero resulta que se despiertan los la pareja esta y ya no están los niños desaparecieron por completo o sea no están en el cuarto no están por ahí entonces salen asustados salen a buscarlos al bosque y a todos lados entonces resulta que el señor llega a bueno se le prende el foco y va a la fábrica que se encontraron y si los encuentra al borde del pozo y madre se avientan o sea él no puede evitarlo y se avientan por el pozo y ya él queda así como que en trauma así de en shock pues de que ahora que les digo a estos güeyes ya nos confiaron a sus hijos y se aventaron en el pozo ahora que vamos a hacer y pues total que ya llega a la cabaña así como que todavía en shock pensando que les va a decir cuando de repente salen de la cabaña del de la otra pareja los hijos ok los chavitos así llegan jugando verdad que divertido ok como si nada ok y pues bueno a partir de aquí empiezan a pasar cosas que tú dices hay algo algo le pasa a los niños o hay algo malo con los niños y si porque empiezan a hacerle cosas a este y al web el que los veo que se aventó al digamos a su tío pues ok por así decirlo así de cómo les cómo les diré o sea cosas pues que inculpar lo de que algo le pasó a la chavita y así o sea para como que para dejarlo mal mal parado con los papás o que la cosa es hacer desmadre que los chavitos entonces este güey empieza a sospechar de que hay algo algo que les pasa y que incluso que no son los chavitos no son los hijos originales que porque él los vio que se aventaron por el pozo y entonces empieza a sospechar que no son ellos que es otra cosa y aquí volvemos nuevamente a esta temática que a mí me gusta mucho de los changelings de los cambiados que cambian por otra cosa y si efectivamente son otra cosa que no se alcanza a ver yo creo que por cuestión de presupuesto no se ve nunca cuando se transforma nada más se ve la sombra de ellos ok así nomás se les voy a dejar y si o sea ya no son los los niños son otra cosa que obtuvo de que cobró la forma de los niños y ahora la cosa es hacer desmadre y obviamente al principio nada más la traen así tratando de torturar o hacer quedar mal al tío pero más delante ya así le sale lo salvaje y lo más violento y murderoso o sea asesinoso no sé cómo se diga pero ok total esta película sí me gustó está buena tiene buen suspenso le digo les faltó algunas de algunos detallitos especialmente eso de que no sé no 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 se alcanza a ver la forma final de de los bueno digamos de las criaturas que tomaron la el lugar de los niños pero si la película sí me gustó así que pues si la recomiendo there's something wrong with the children del dos mil veintitrés les digo nueve cita el paquete del enero de dos mil veintitrés salió en mgm plus pero aquí no sé dónde la consiguen ok pero bueno si se la recomiendo ahí se la dejo there's something wrong with children ok todavía tengo tiempo y todavía me tengo películas así que continuamos con el programa vamos a seguir con la siguiente película randomizador cuál es la siguiente película pp pip 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 a cabrón bien rápido ahora es que como que ya son menos películas ya las escoge más rápido y la siguiente película que escogió es a ver dejen que acabe de imprimir el resultado es a ok deep fear o sea miedo profundo deep fear es una película belgo francesa o sea de bélgica y de francia del dos mil veintidós también conocida como bunker setecientos diecisiete en el reino unido y pues bueno de qué trata esta película esta película empieza en francia en parís precisamente en los noventas donde son un grupo de chavos son dos chavos y una chava que se juntan porque uno de ellos ya tiene que empezar su servicio militar porque ya ven que ya es obligatorio que tienen que ser servicio militar durante un año y pues resulta que ese chavo ya es su última noche libre porque al día siguiente ya se tiene que presentar a las oficinas del servicio militar y todo ese rollo y pues le organizan así una reunión en una en un bar pues por ahí con unos con sus cuates pues y se topan con unos neonazis que se les hacen de pedo pero ya los dejan en paz y total que la chava le dice no pues tengo una sorpresa vamos a hacer algo digamos algo diferente único y original para tu última noche de libertad por lo menos en un año y total que se van ellos tres a una especie de bueno a un lugar es como un túnel pues de con un grupo de chavos que así como que una tribu suburbana que se los llevan a las catacumbas de parís que es un lugar real enorme también donde hay muchas muchas muchos huesos y cadáveres este ha habido varias películas que se desarrollan ahí la que más me acuerdo la de as above so below bastante buena de hecho chéquenla que se desarrolla en las catacumbas de parís y entonces y total que ellos tienen una entrada a un túnel de las catacumbas y entonces los va a llevar a explorar y una más o sea esa es la cosa explorar las catacumbas y conocer un lado del de parís que muchos pocos conocen así que esa es su idea de diversión pues bueno total que ya van ellos tres pero obviamente tienen que haber problemas y aquí les voy a decir no es spoiler simplemente les voy a decir la la premisa de la película obviamente los neonazis también andan explorando y las catacumbas y se los encuentran los persiguen ellos logran llegar a un túnel bastante estrecho que obviamente también se derrumba una parte ya no pueden salir por lo menos por ahí y llegan a un lugar que dicen ah cabrón qué pedo con este lugar tan raro y es un búnker de los nazis de hace pues obviamente supongo mínimo de la segunda guerra mundial que es un búnker secreto que estuvo sellado por mucho tiempo y descubren así cosas y como que bueno llegan a una como que el dormitorio de alguien o de los de los soldados que vivían ahí encuentran algunos diarios y sustancias sangre nuevecita o sea sangre fresca y resulta que no están solos ahí en ese búnker ok y no son necesariamente los neonazis ok y bueno hasta ahí se las dejo la premisa la película está buena o sea si me gustó en ciertas cosas pero hay una cosa que no bueno ahí les va pues la película está buena está está bien pero se tardan mucho 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 en llegar a la parte del terror cuando llegan a lo del búnker y que descubren que no están solos y ya cuando empieza el terror dura bien poquito o sea realmente son como 15 20 minutos de a de esa parte al final y tiene un final así extremadamente abrupto como de que ya ya se nos acabó la lana hasta aquí llegamos ya córtele y fin pasa los créditos si se me hizo bastante cortita la película de hecho creo que dura poco de por sí déjame checar cuánto de duración tiene aquí dice una o si hago una hora 20 minutos ponle eso unos 10 minutos de cómo se llama de créditos y es como una hora 10 minutos de película efectiva así que si se me hizo bastante cortita la parte del terror se tarda mucho y al final abrupto así que eso es lo que me quejo de esta película pero el resto si se me hizo bien pero con esos detalles y pues bueno aparte la película es tiene cosas que hemos visto ya en muchas otras ocasiones hace poquito hablamos de una película australiana donde andan un grupo de de chavos bueno también de camarógrafos y reporteros en las túneles del metro en australia o no en sydney creo y es parecido a eso y también ya hemos visto muchas películas de bunkers nazis donde hay algo que quedó ahí vivo entre comillas y pues sí o sea tiene muchas cosas ya hemos visto y aparte pues ya no saben que olviden esta película en chemugrero ya o sea ya yo me convencí de que no esté tan buena con todos esos detalles pero o sea la idea es buena pero la ejecución pues como que no así que ahí les dejo de tomo si les interesa ver algo de digamos internacional de por allá y con otra trama conocida pero diferente entonces aquí les dejo deep fear y bueno yo creo que ya con eso tenemos ya son nueve películas ya para no exagerar yo creo que ya con eso tienen suficiente para saber qué ver en esta semana santa y dudas vamos a despedir ok ok pues entonces como les decía con estas nueve películas ya creo que ya tienen de dónde escoger ya es suficiente para una hora de programa generalmente salen más largos pero ya ya no quiero hablar tanto ni aburrirlos tanto con tantas cosas ya con esto tiene una buena selección para pues para semana santa para las vacaciones para ver qué ver y qué no ver y esperemos que pues híjole les decía yo quería sacar el programa con el burro antes de semana santa pero creo que va a tener que salir después de semana santa porque si ya fue ya fue mucho si grabamos la semana que entra no voy a tener tiempo de editar y de sacarlo a tiempo porque me voy el jueves tempranito de viaje y pues bueno pero ok bueno esperemos que les haya gustado este programa esperemos que hayan disfrutado el regreso del randomizador especialmente los que lo pidieron tanto y pues les digo no sé que tan seguido haga estos programas todavía me quedaron películas para para más para después ok y pues bueno me gusta hacerlos así en solitario pero me gusta también hacerlo con con los demás con alex con casco en brenda con el burro porque pues siempre sale así de que la plática de que me acordé de esta otra y les platico y hay mejor también de esto y jajaja y si me gusta yo creo que las dos formas yo creo que me gusta más con gente pero también me gusta así hacerlo nada más yo y esperemos que pues que haya sido suficiente de su agrado o como se diga ok bueno entonces con eso tienen por ahora yo voy a seguir viendo películas voy a seguir para juntar pues otras por lo menos otras nueve y porque nueve yo creo que porque las nueve se ven así chido en el cuando pongo todas las portadas en la en ahí en el blog y en otros lugares y esperemos que pronto porque a ver este fin de semana si voy a tener chance de ver películas los dos fines de semana siguiente no voy a tener chance porque voy a estar de viaje así que yo creo no sé bueno el plan es que sale este programa luego regresa espero regresa a la hora la cápsula muda con el burro para el siguiente programa y después pues ya las chicas finales este la cápsula muda otra cápsula muda ya sea individual o con los demás y se supone que no todavía falta estamos en marzo se supone que Alex se desocupaba en mayo así que esperemos que regrese pronto para seguir con el club de cine mudo que está ahorita en pausa pero si volverá pero bueno por lo pronto eso ha sido todo de esta cápsula muda en solitario y pues muchas gracias por acompañarme espero que les hayan servido las recomendaciones y pues ya está nos vemos para la próxima este fue la cápsula muda se despide Jen y el randomizador a ver ya el Gordon Semidor dale pues bye a ver